Continuamos en directo y en esta ocasión nos vuelve a acompañar Rafael Aguirre, nuestro abogado, que viene a hablar del tema de los autónomos, un tema bastante interesante y que tiene muchos adeptos y críticos, porque lo de ser autónomo, por un lado, es ser superhéroe, ¿no?, como suelen decir, que no se pueden poner malos, no pueden faltar al trabajo, tienen que estar al pie del cañón, pero por otro lado también hay mucha gente que dice, oye, es un fastidio. Vamos a intentar que la balanza se quede más bien para lo positivo que para lo negativo, sobre todo desde el punto de vista legal y vamos a intentar ayudar a los autónomos legalmente. Rafael, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y por que hoy se vaya a hablar de un tema que nos interesa tantísimo autónomos como es mi caso. Como es tu caso, exactamente. Bueno, lo primero a mí me llamaba un poco la atención, porque claro, mirando cuando empezamos a buscar información sobre el tema de los autónomos, ahí a mí me llamó la atención un artículo que hablaba de los falsos autónomos y esa es la primera pregunta que yo te voy a hacer. ¿Qué es un falso autónomo? ¿Cómo puede ser alguien falso autónomo? Un falso autónomo, y lo cuento a nivel personal y creo que así se va a entender muy bien, es lo que a mí me pasó. El falso autónomo se da cuando te contrata una empresa, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso yo vivía en Inglaterra y me llamó un despacho de una asesoría fiscal y jurídica a Málaga para trabajar y me decían de ir a trabajar pero que me tenía que ir con un contrato mercantil. Entonces yo pregunté, ¿a qué te refieres con un contrato mercantil? Me dijeron, no, no, que te tienes que dar de alta de autónomo y no hace una factura mensualmente, pero solamente trabajas para esa empresa. Teóricamente cuando tú eres autónomo se supone que tú decides con quién trabajas, cómo trabajas y tú facturas lo que tú entiendes o tu honorario se basa en relación a lo que tú entiendas que es justo. En este caso, ¿no? Cuando eres falso autónomo a una empresa que te contrata y te dice todos los meses te van a pagar X y tú todos los meses no haces una factura por X y generalmente trabajas 40 horas para esa empresa, lo cual te impide trabajar para otra. Eso es un falso autónomo. ¿Por qué? Porque al final no era autónomo. Depende de una única empresa que es la que tiene todos los ingresos y es para la que estás trabajando y a la cual le rindas cuantas. ¿Qué pasa? Que a la empresa no tienen que pagar seguros porque los paga el autónomo. Si quieren prescindirte de tus servicios es mucho más fácil porque decían oye, que ya no quiero contar contigo, vete a la calle. Y esa es toda la pescadilla que se da con el falso autónomo. A la empresa le viene muy bien, ¿vale? Le viene muy bien y al autónomo, bueno, pues muchas veces dice tengo que trabajar, me acojo aquello que me oferte. Luego también ya uno, si quiere, puede intentar coger ventaja. Oye mira, pues ya que soy autónomo pues el móvil, el IVA no lo, me lo desgravo el día cuando presente la factura, parís bajo. Que eso luego le quita legitimidad al trabajador. ¿Por qué? Porque para todos aquellos que sean falsos autónomos, si llega un momento y su empresa lo despide, pueden denunciar a la empresa. Porque si demuestran que son falsos autónomos, van a condenar a la empresa a que lo incorpore como trabajador. Y si no que lo internice como si fuera un trabajador laboral, un trabajador de los que habitualmente todos conocemos. Ahora, si el falso autónomo o el autónomo se está beneficiando, pues se ha desgrabado IVA, se ha desgrabado gastos de su casa, se ha desgrabado X, probablemente haciendo decir oye, mira, que es falso autónomo para lo que te interesa, pero para lo que no te interesa, no lo era. Entonces, ahí le van a decir ya que no. Sí, hay que tener cierto cuidado con eso. Sí, hay que ser, hay que tener cuidado con el serpillo. Sí. Porque al final... Con la picaresca. Efectivamente. Sí, voy a denunciar, pero oye, cuidado que a lo mejor tú estás estafando hacienda por otro lado. Entonces, no me digas que eres falso autónomo pero te beneficia y luego denuncia. Ahora, si tú no haces nada de eso y eres verdad, un falso autónomo de libros, que suelen ser todos estos casos, oye, es que tienes derecho a que tu empresa te contrate como personal laboral o si te despiden a denunciarlo y cobras tu correspondiente indemnización. Sí. Pues yo creo que eso más o menos ha quedado claro. Lo que no sé si está tan clara es la nueva ley de autónomos, porque además cada X tiempo escuchamos que hay una nueva ley de autónomos. ¿Cómo queda vigente si nos regimos por esta? ¿Qué pasa con las anteriores? Y sobre todo, ¿qué parte si está vigente de la nueva ley de autónomos que se ponía en marcha hace muy poquitos días? A la ley de autónomos se le ha dado mucho bombo y se decía que iba a llegar muy fuerte y era un tema que a los autónomos hemos reclamado muchísimo tiempo, porque en general, y este es mi caso, yo por ejemplo pago mínimo una cuota de 225 euros mensuales. Sí. Facture o no facture. O no. Y eso le pasa a todos los autónomos. Entonces aquí se venía reclamando que el autónomo pagara una cuota de autónomos también en relación a los ingresos que fueran teniendo. Sí. Que si tus ingresos son de 500 euros, no pagas 250 de autónomo, porque no te da para vivir. Eso, por ejemplo, no se incorpora en la nueva ley. Se habla de otros grandes beneficios dentro de la nueva ley que es verdad que ya entró en vigor la semana pasada, pero no ha entrado en su totalidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que algunas de las partes nos podemos beneficiar hoy ya, desde ya, y otras no. Entre las que no entran, por ejemplo, hay una medida muy demandada, que es la gente que se dé de alta como autónomo hoy en día. Sí. Estaba la famosa tarifa plana de 50 euros, que son 50 euros entre comillas, porque luego siempre se te añade cosas extras que tienes que pagar. Sí. Esa tarifa plana era durante los primeros meses y luego te ibas subiendo exponencialmente. Ahora la ley dice que va a ser durante 12 meses, pero a partir de enero. Es decir, para que te puedas beneficiar de esa tarifa plana, te tienes que dar de alta como nuevo autónomo, no haber sido autónomo al menos en los dos años anteriores, a partir de enero. Sí. Si te da hoy de alta, va a ser 6 meses. No te lo van a convalidar a 12 meses. A 12 meses. Sí. Esa es una de las principales temas importantes. Otro punto nuevo que sí está ya en vigor y que es muy importante son los accidentes en etinerín. Estos accidentes son los que se producen cuando yo salgo de mi casa y voy a mi despacho de abogado y voy a trabajar. Si tengo un accidente de tráfico, antiguamente no me cubrían. No se considera un accidente laboral. Oye, pues ahora sí se va a considerar un accidente laboral. También hay otra parte que es muy importante para los autónomos. Los autónomos cobran IVA, tienen que declarar y devolver el IVA. Muchas veces, sobre todo cuando se trabaja con administraciones públicas, tú cobras el IVA, tú emites una factura y a los tres meses, cuando son trimestralmente, ¿vale? Sí. Viene a ser en abril, en julio, octubre y enero, tú presentas tu factura. Si la administración no te ha pagado, tú vas a tener que pagar el IVA que la administración no te ha pagado independientemente. Lo tienes que adelantar. Con la nueva ley esto va a cambiar y va a permitir que tú pagues una vez que haya cobrado efectivamente la factura, lo cual es un alivio para muchos autónomos. También se eliminan los recargos, es decir, el recargo de pagar con retraso en vez de un 20, me parece, si no recuerdo mal, que bajaba a un 10%, va a permitir que tú puedas estar cobrando tu jubilación, pero además, oye, yo soy funcionario público, yo soy médico, trabajo en Reina Sofía, me obligan a jubilarme, pero quiero abrir, obtengo además una consulta privada. Me van a permitir, la nueva ley te permite que trabajes de manera parcial, ¿vale?, como autónomo. Entonces, estés con tu jubilación, pero a la vez puedas seguir desarrollando esta actividad. De esta manera, no estamos, hay gente valiosísima en muchísimas profesiones que no la estás condenando a que se vayan y se aburran en su casa cuando cumple los 70 años, sino que puedan seguir generando riqueza. Estos son, en principio, los puntos más importantes. También hay una gran mejora cuando era autónomo, cuando tiene algún tipo de discapacidad, ahora un emprendedor autónomo que tiene algún tipo de discapacidad, pero tenemos grandes problemas y es la falta de subvenciones. Es decir, muy difícil encontrar subvenciones. Muchas subvenciones son para empresas, no son para autónomos, te hacen constituirte, te requieren muchísima información que a lo mejor no dispone o no sabe cómo llegar a ellas. Y después el gran problema que se encuentran los autónomos, que nos encontramos los autónomos, es la falta de publicidad a las subvenciones. Subvenciones hay, pero no se sabe dónde. Es muy difícil poder encontrarlas. Algunas veces la Cámara de Comercio saca subvenciones, otras veces las saca la Junta de Andalucía. Pero, por ejemplo, el otro día yo miraba subvenciones en la Junta de Andalucía por un voluntariado que yo estoy haciendo con un grupo scout y daban formación para ser monitores en tiempo libre, que ya es un requisito cuasi legal. Y daban esa formación, se podía acoger todo el mundo a esa formación excepto a los autónomos. Los autónomos no estaban subvencionados. Digo, hay que ver que los autónomos pagamos, ganemos lo que ganemos y pagamos nuestra cuota, pero luego se nos privan de muchas subvenciones. No podemos acceder a formación. La famosa Fundación Tripartita, que da formación gratuita a trabajadores de la empresa, si tú eres autónomo no te puedes beneficiar de esos créditos en formación. Entonces, ahí yo creo que seguimos un poco discriminados los autónomos en este sentido. Sí, es también para tener en cuenta todo lo que nos estás comentando, el tema de las subvenciones que ya lo hemos tratado y tenemos más dudas. Porque, por ejemplo, otra de las dudas que creo yo que surgen a la hora de cuando una persona se decide a ser autónomo es, si es lo mismo ser autónomo que montar su propia empresa. Perdóname, un segundo, voy a pedir por favor silencio en el plato, que es que se nos está colando todo, que tenemos ya nuestras invitadas que están deseando llegar para hablar, que son las en nuestra siguiente entrevista. Por favor, un poquito de silencio que se nos cuela todo por aquí, ¿de acuerdo? Que enseguida estamos con ellas, que además tienen que contar cosas muy interesantes. Pero ahora mismo nos vamos a centrar en el tema de los autónomos y, como te decía Rafael, una de las dudas que hay es si es lo mismo ser autónomo que crear tu propia empresa. Sí, pero no. Vale, vamos a matizar. Vamos a matizar. Tú puedes crear tu propia empresa, ser el accionista o ser la persona que pone el dinero, obtener unos beneficios de los ingresos que estén en esa empresa y no ser autónomo. Pero tú no vas a trabajar en esa empresa. Oye, mira, pues yo pongo el capital y voy a contratar a alguien para que me lleve la gestión, para que sea el administrador de la empresa. Ya otro día hablaremos de todo el tema de administrador. Pero también puedes decir, oye, no, yo voy a ser la persona que va a llevar esta empresa, yo voy a ser el administrador. Entonces sí me tengo que dar de alta como autónomo, como autónomo administrador. Es una modalidad diferente, pagas más como autónomo, porque se supone que si tienes una empresa obtienes más ingresos, pero volvemos muchas veces a lo mismo. Oye, a lo mejor pago más y mi empresa que está empezando no me da suficiente ni para cubrirme los gastos de autónomo. Pero en este caso sí sería autónomo y sería empresario. También puede ser empresario sin ser autónomo. Oye, no, yo pongo el dinero que se necesite para constituir la sociedad, contrato a alguien o la empresa contrata a alguien, pero yo no la gestiono directamente, sino que obtengo mis beneficios y si hay que aportar capital o dinero, oye, pues lo voy aportando. También salimos así, se puede ser empresario, autónomo o ambas cosas. Hay quien es valiente y se lanza con todo. Generalmente eran las dos cosas, porque muy poca gente, sobre todo si eres un emprendedor, deja tu empresa en manos de otro, si no eres tú el que quiere dirigirla. Por supuesto. Con lo que conlleva el pagar más por ser autónomo o emprendedor cuando tienes una empresa. Sí. Y ya para terminar, ¿qué pasa con el seguro de responsabilidad civil, Rafael? ¿Hay que contratarlo? Cuando uno se hace autónomo tiene que tener ese seguro. Altamente recomendable. Ajá, pero no obligatorio, entonces. Depende de las profesiones. Vale. Por ejemplo, nosotros como abogados, nuestro propio colegio nos da un seguro de responsabilidad civil. La mayoría de las profesiones que tenemos, colegios profesionales, son los propios colegios que nos dan ese seguro de responsabilidad civil. El seguro lo que va a hacer es que si cometemos alguna imprudencia o si da algún tipo de error, por ejemplo, en el caso de un abogado, tenemos una demanda o tenemos que ir a un juicio y se nos olvida presentar un documento y lo perdemos. Sí. Pues va a ser el seguro el que por una cantidad que normalmente, si tú amplias tu seguro, te cubrirá más, te va a pagar esa indemnización que tienes que abonar. Y los seguros no suelen ser excesivamente caros. Por lo tanto, sí que es altamente recomendable que lo tengas porque da seguridad para la persona que es autónoma de que no le vayan a venir palos por otro lado. Sí. Que muchas veces tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos a ver por dónde van a llover hoy. Entonces, ese seguro da cierta tranquilidad. Tranquilidad. Y yo creo que es muy importante que lo tengamos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, de acuerdo, con todos tus consejos sobre el tema de los autónomos. La semana que viene seguiremos charlando contigo legalmente. Ya veremos qué tema es el que interesa a nuestra audiencia porque, como siempre, nuestras vías de contacto están ahí, pueden utilizarlas y nos encanta que le manden sus dudas a Rafael porque él semanalmente está aquí para responderlas, para ser también su abogado. Pendientes de lo que nos pidan, ¿no? A ver qué tema... A ver con qué nos sorprende. Exactamente. ¿Qué tema les interesa a la audiencia? Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. De acuerdo, y la semana que viene, nada, a ver con quién te toca porque yo voy a estar casi de vacaciones. Así que estarás aquí con alguna de mis compañeras, ella se encargará de... De acuerdo, de... Seguro que me tratan igual. Como mínimo igual que tu, Amparo. Seguro, seguro que sí. Aquí ya sabes que el equipo, a cada cual, mejor que la siguiente y que la anterior. Así que... Con muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.